Hola, soy Pedro Guijas Bravo de 4A y en este tutorial voy a enseñaros como funciona el robot Lego y como programarlo. ¿Qué es el robot Lego? Pues el robot Lego es este. Como podemos ver en la imagen se le pueden ir agregando diversos sensores que se añaden conectándolos al brick principal mediante unos cables bastante similares a los de RJ45. ¿Y qué sensores se le pueden añadir? Bueno, pues se le pueden añadir cualquier tipo de sensores. Como podemos ver en la imagen, desde sensor de infrarrojos, sensor de luminosidad, sensor de sonido y un sensor táctil que cuando lo tocas se ejecuta a cualquier comando. En la parte de abajo se conectan los sensores y en la parte de arriba se conectan los motores. Los máximos motores que se pueden conectar son 3 y los máximos sensores que se pueden conectar son 4. Bueno, pues para programar Lego lo único que necesitamos es este programa. Que como podemos ver es bastante simple ya que no es programación pura y dura sino que es por bloques. Mira, algún ejemplo sería poner este bloque y ajustar aquí los parámetros. Pero en este videotutorial no vamos a explicar cómo programar desde cero, sino vamos a enseñar cómo hacer un ejercicio. Que consistiría en programar un robot que al detectar un sonido acústico fuerte avance hacia adelante al 30% de potencia y se ejecute eso psíquicamente. Hasta que el sensor delantero choque y se quede pulsado en el caso que parara. Y transcurridos 2 segundos gira aleatoriamente a la derecha o a la izquierda y a la derecha o a la izquierda a una potencia del 40% hasta que los ejes completen el giro aleatorio Comprendido entre 400 o 720 grados y luego se pone a andar cara adelante un 30% de potencia indefinidamente. Bueno, pues para hacer esto lo que puse aquí fue un bucle lógico. Que dentro de este bucle lo que está es un sensor de sonido que está aquí, que consideramos así mayor de 80 ya, que es un sonido fuerte. Y cuando detecte eso que se ponga a andar al 30% de potencia y si detecta que el sensor se pulsa va a salir de este bucle y se va a detener y va a esperar 2 segundos y se va a ejecutar esta parte lógica. Que va a consistir en, este es el número fijo y este es el número aleatorio que está entre 1 y 2. Solo puede salir 1 y 2 y aquí tenemos un para igualar y en caso de que salga este número entre 1 y 2 igual a este que está aquí que es 1, vamos, que si salga 1 y 1 es igual a, es igual, se va a ejecutar lo de arriba. Que sería que gire a la derecha en este caso y que gire a la derecha y aquí está que haga tantas rotaciones girando a la derecha. Y luego ande ilimitadamente a una potencia de 30. Y si no es igual, por ejemplo, sale 2, que ya 2 no sería igual a 1, vamos, que sería falso y se ejecutaría la parte de abajo. Que sería lo contrario, que va hacia la izquierda durante 420 rotaciones y luego después de hacer eso iría hacia adelante un 30% de potencia. De potencia. Bueno y el resultado final sería este. El robot cuando se da una palmada procede a andar y cuando se le toca el sensor táctil frena, espera 2 segundos y avanza y gira aleatoriamente hacia un lado. Hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso giro hacia la izquierda, pero perfectamente podría girar hacia la derecha. Es cuestión, eso es al azar.